Bueno, muchas gracias a la gente que hizo el compilado de banda de este festival No podría haber sido más atinado el weón, la cagó, puro filete Gracias Un solo con mi hijo chiquitito que está por ahí Gracias ¡VIOLETTO POLICIA! ¡VIOLETTO CAPITAL! ¡VIOLETTO CUDIVISTO! ¡VIOLUZIA FUOR! ¡VIOLETTO REALIZOSO! ¡VIOLETTO ECOLOGISTA! ¡VIOLETTO ECOLOGISTA! ¡VIOLUTTO ACEMIST��IA! ¡PORRE DA FUORZA! ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos esos hueones que están pidiendo Aumento de sueldo 500 locas Ándate a la concha de humane Oye Tu viejo ministro No Bueno, gracias cabrón por estar acá Bueno, que están viendo el show Bueno, este tema tal vez les guste a algunos Se llama Espera, espera Y se llama Coca-fina Coca-fina Básicamente, te lo que estás enseñando Caminando con una ruta Landesgares Hablamos en primera stanza del artefé Que nos intoxica día a día con mentiras de pito Nadie es palma de hoy como en la tele Taineras como en la tele Ni siquiera no me lo culerá como en la tele ¡Cabrón! ¡Chesía! ¡Cesco! ¡Chesía! ¡Chesía! ¡Viva la pantalla! 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 Tratemos de atenderlos mejor, los políticos, por ejemplo, a quien salvan, no son más los apoyados, los sucios, los corruptos, los cairómanos de la historia, que como cualquier mercadero yo decía, no piensan más con su belleza ¡Viva la pantalla! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Teniendo afligos con el matrimonio de nuestra familia, o inclusive de nuestros 26 amigos. ¡Más de algunos tratando de pavarse! ¡Más de algunos ganadores! No estás distante, recuerda entonces dónde está el enemigo, más cerca de lo que pensaste, o no te nunca te lo imaginaste. ¡Qué familia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ya llegará tu juicio final! ¡Ya que he rendido a nadie prudo parar! ¡Lo he hecho, hechista, no tiene perdón! ¡Mejor confiesas en el parejo! ¡Hazel, sí, no! ¡Hazel, sí, no! ¡Hazel, sí, no! ¡Hazel, sí, no! ¡ prácticamente no dormí! ¡No con tus ojos cargas culenta! ¡Bek estoy finindo, que esto sepa la verdad! ¡Lo he hecho, hechista, no tiene perdón! ¡Le llamo ruth de perdón en el parejo! ¡Tu, tu, ti, ti, ti! ¡Ya! ¡Gracias! 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 De la locura, de la locura, de las locuras, de judíos, de mis manos y de vuzulmanos, de los higro, de las que sirven los legros, de músicos, artistas y de rebmens, de la honra, de la honra, de los trigo, que no juego lo que no se ha hecho. Diz así, dice el olito, dice el filtro, ¡Sí! 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 ¡No puedo crecer! ¡Sí! ¡Y me vuelvo! ¡No puedo crecer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo crecer! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecer! ¡Esa agua nunca habrás de ver! ¡Sí! ¡Nunca digan nunca! De verdad, gracias. Todos tenemos una perra. La mía se llama Julieta. Julieta ahí tiene espulto y chiquitito así. La mía se llama Julieta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacate unos buenos! ¡Cuadrense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias cabros! ¡Vamos a la banda! ¡Al gran Pelado Morton! ¡Un abrazo! ¡Toño Corbolón en la batería! ¡Con Chis Morton! ¡Mario Hugo! ¡Y míren Hernández! ¡Ya, ya, 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 ya! Esto se llama... Jamón con queso Me gusta el huevo Una bicola, una bicola por favor Così mi piña una, con que la rispa Me gusta un mitinato, un palco in Pintario Cha-cha mi viste, cha-cha volina Come on Nostra no si no nada Allora, no si no nada Doche, 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 doche Cuatro gigantes, dos gordos en vida, malditos asados que quieren hallar. Buscamos rodantes de un pozo a las pides, dos gordos abiertos, regalos y volar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, cabrón! ¡Esos fueron los altos! ¡Gracias, coches, no vale! ¡Suscríbete al canal! ¡No ha empezado a escobrar! ¡Ya se había oído! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrón! ¡Es que lleva! ¡Pabia, la destruya del local! ¡Que conecto para ella conches, muare! ¡Va, la cabra, la vicina! La foto llega al punto Quiero hacerse afrontar lo único que no sabía ya que estaba hablando El que hay en la casa sería muy triste, solo lo hagan, hacemos un gol Como lo hacemos, no puedo ni bajar Como lo ha dejado, no puedo ni hablar, como lo ha dejado, no puedo ni hablar Como lo ha dejado, no puedo ni hablar No somos seis, no solo es acaso No somos seis, no solo si no medica Cuaren todos la casa, no solo en la casa No somos seis. No somos seis, no solo en la casa ¡Me siento! Siempre en ahí diciendo la misma cosa. ¡A lo de mí, a lo de la otra, a lo de la otra! ¡No, de saber si lo siento! ¡Es tu opinión, ¡cámenes! ¡Cro-chan-pa! ¡Siempre hay problema! ¡Escraca las escuelas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasame, corta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, cabrón! ¡Gracias, chiquillos! Bar de René, el 11 y Elevar en Valpo, el 12. Si pueden, vayan. ¡Super barato! ¡Gracias, cabrón!